Que sea, de Orlo el Lobo, bien lanzada, vámonos, yo recuerdo que tenía, era muy puntillosa, este, por lo menos al principio, luego ya si que se volvía un poquito más, era de mucho micro, empezábamos solo con Orlo Vale, esto tenía, tenía tema, Orlo el Lobo debe sobrevivir, pistas, Orlo el Lobo cuenta como unidad de infantería, pero si mantiene Shift correrá por los Molinos, a quedarse la comida, el gigante rojo está limitado a la edad feudal de una población de 50, el gigante rojo, o sea, Eric el Rojo supongo, los bípedos hablan sobre un océano donde los gusanos devoran los barcos que osen atravesar sus aguas, la comida en Islandia se agotará pronto, necesitas buscar comida en otras tierras para dar sustento a Orlo y a su familia Exploradores, esos humanos han matado a los padres del joven Orlo de 50 años y han domesticado a sus hermanos para las tareas del campo ¿Han domesticado? Ah, los perros, ya entiendo Los vikingos al mando de Eric el Rojo, en rojo, tienen pocos edificios y solo unos cuantos berserkers para defenderse de los temibles lobos, aunque no atacarán por ahora, otros humanos podrían saquear las costas desde Greenland Los islandeses en azul tienen un ejército listo para defenderse de saqueos, Groenlandia en verde es un misterio, aunque se sabe que los vikingos tienen numerosos dracar, barcos dragón Corren rumores sobre una raza de salvajes en morado que viven en el nuevo mundo Uy, voy a actualizar la categoría del directo, es cierto Gracias Albert, macho Los lobos, puede acabar con un ejército de hombres del norte ¡Vamos, corre! ¡Mira cómo corre! El nuevo mundo, tomo posesión de él en nombre de Eric el Rojo El nombre de Eric el Rojo siempre se recordará como el del primer vikingo que pisó el nuevo mundo Ok Tranquilo, Lee Ferguson, amigo Estás un poco nervioso Destruye el puesto avanzado y la herrería Estos lobos no se me unen No, 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 que soy, que soy buena gente Por no se cura, pero muy despacito, eh O sea, yo entiendo que tengo que buscar Todo tiene bonus contra Orlu Joder, macho, pobrecito mío De todo le pasa Vale Manuales de historia Lleno de Ensayos Llenos de un montón de libros Gente Merece la pena De verdad Orlu se comió el castillo Sí, se lo zampó Se lo zampó Por cierto, gente Si podéis compartir el directo por redes sociales Me vendría de perlas ahora, eh Vale Vamos con el chill, eh Esta campaña Hablando del tema histórico Esta campaña no es histórica, evidentemente Pero como, bueno Ya sabéis que de vez en cuando Me gusta traer campañas de la comunidad Para darle vidilla a la comunidad de Age Y en particular Joder, ya que es una campaña de Dani Sabes que es miembro de la comunidad Y así Joder, tío, que es increíble ¿Harías alguna campaña de CK3? De Crusader Kings Con algún rey de África Mira que lo hemos hecho varias veces, tío El intentar hacer una campaña Con la Daurama Daurama Pero Siempre surge algo, tío La primera vez Fue porque No recuerdo que fue Que me tuve que ir a no sé dónde Y perdí los guardados Luego Fue cuando me mudé Bueno, en fin Ha sido una fiesta Lo de mis campañas en África En el Crusader Kings Pero sí, lo volveremos a intentar Los molinos dan comida, ¿no? Con Orlu Con Orlu Es lo suyo Me matan a los lobos, tío Setín, para que no se pierda He fijado el Drive en el Telegram Merece mogollón la pena, ¿eh? Pero mogollón Ya hiciste una campaña vikinga Hice una con Bjorn Hice una con Bjorn Y yo creo que no hemos jugado más con vikingos que con Bjorn No, miento Jugamos con Hasten Con el Jarl Hasten Lo que pasa es que con Hasten Lo hicimos en la India ¿Os acordáis? Hicimos la movida de los vikingos en la India y tal Hay ideas de simples como Asimov Hasta de complejos como historiadores como Ginsberg Ginsberg es una maravilla De historiador Pero sí, es Difícil a veces leer a Kingsburg O sea, hay que Haber leído antes a un montón de gente La aventura varega Que hicimos a la India ¿Os acordáis de aquello? A mí, si os soy honesto Una de las partidas que más me ha gustado jugar aquí con vosotros Es cuando jugamos con Con los Hauteville Me flipó jugar al Crusader Kings 3 con los Hauteville ¿Cómo colocamos luego estados en el mundo cruzado? Y así, ¿sabéis? Eso estuvo guapísimo, tío ¿Sabéis? Estuvo muy guapo aquello, tío Luego lo convertimos todo en un Imperion Y lo llamamos así Imperio Hauteville y tal Estuvo guapísimo el rollo aquel, tío La aventura varega Con Hastin Vale, entiendo que tenemos que llegar a Groenlandia Los vikingos indios, tío Aquellos que fue bárbaro, ¿eh? Busco una cueva que te ayude a llegar al nuevo mundo Una cueva Yo creo Aquí no creo que encontremos A ver, me puedo cargar los edificios Pero no sé si nos compensará Me lo van a matar Me matan Es que no sé muy bien a dónde tengo que ir, la verdad Si soy honesto, estoy un poco perdido Por aquí esto lleva a algún lado Ah, lleva al mismo sitio, ¿no? No, ni siquiera Hombre, Goti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias por esa raid, mi pana Muchas, muchas gracias ¿Qué te cuentas? Muchas, muchas gracias ¿De dónde venís? ¿Qué habéis estado jugando? Nosotros estamos jugando al H2 Estamos jugando una campaña de la comunidad La campaña de Onru el Lobo Que la ha hecho aquí nuestro amigo Dani del canal Y estamos, pues, muy contentos Mil gracias Y nada, Crusader Kings la verdad es que Debería llegar no tardando mucho, ¿eh? Me apetece Me apetece Mira, antes no sé quién preguntaba Que juego me apetecía jugar Mira, me apetece jugar al Al Reyes Cruzados Que hace tiempo que no jugamos Y me apetece más aún Jugar al Banderolas Al Bannerlord Pero No sé si ha salido algún mod O alguna historia para Para el Banderolas O Voy a mirarlo ahora mismo, justamente O O sigue Bastante paradita la cosa En cuanto a mods Así, tochos y tal A ver Yo creo que Que aún no, ¿no? Yo creo que no O sea, están en ello Y están haciendo cosas Pero De momento yo aquí no veo Nada descargable De De mods guapos Así de De conversión O de ¿Sabéis lo que os digo? Para el otro lado de Islandia Para Vale Para aquí Justo ayer Terminé la campaña Del Imperio Bizantino Ahora estoy viendo Me estoy viendo la campaña De Eudes La de La de Eudes Está guapa Yo la campaña Que más me gustó jugar Ya digo Que fue la de los Out of the Build Me gustó también Bastante La de Imperio Bizantino Está guay Me matan A Orlo Aquí Me matan La campaña De No sé qué decir La de Hastings La de La India Está bastante guapa Me matan ¿Jugarías el mod Del Señor Los Anillos? Sí De hecho Tengo en recámara Tiempo Pero No le hemos dado Todavía A ver Anda la coña De la madre Vale Vamos a guardar Aquí La de Señor Los Anillos Me gustaría Traerlo El mod Pero Yo estoy esperando Mucho Que no sé Si ha salido Ya Alguien me lo puede Mirar Si ha salido Algún mod Así guapo 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 De De Juego de Tronos Para El El Crusader Kings Porque Ese juego Se presta O sea Se presta mucho El universo De Martín A Crusader Kings Y más aún Al banderolas Pero claro El banderolas Va mucho más lento El tema De los mods Y así Lo que dice Palán Hace poco Salió un parche Y arregló La versión En español Y se puede jugar Ya en castellano Al banderolas Y toda la pesca De perlas Pero el tema Es el contenido Que Que bueno Está un poco Paradito el tema Yo hace Hace un tiempo Os comenté Que estaría bien Hacer una segunda Campaña Con Con Temun Vale Y ahora que el juego Está en un estado Mucho mejor Pues hacer una campañita Con Con Temun Con los Con los mongoles Hay antorchas Por aquí Aquí me recuerdo Que había puesto Dani cosas Pero no recuerdo Que era El pingüino Puede ser La pingüinada La pingüinada ¿Qué pasa? Ah bueno El mar de los gusanos Claro Te explora el terreno Se perdió Es que no sé No sé No sé A qué te refieres Dani La última vez Creo que tampoco Me cate Pingüinos Ahí Me cago en rojo No sé Qué tal Son pingüinos Emperador Además Son graciosísimos Tío Típicos pingüinos Árticos Porque pingüinos Solo hay ¿Hay en el polo norte O solo hay en el polo sur? Pregunta seria Gente Soy historiador No biólogo Explain To me Este tipo de cosas ¿Jugarías una partida Del psiqui Cooperativa? Sí De hecho Hace tiempo Eddy De aquí del canal Me dijo que estaría bien Jugar una juntos Solo hay en el polo sur ¿En serio? ¿No hay en los dos polos? Bert 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 El ermitaño solitario Gente Gente Literalmente Literalmente Identificadísimo Con mi amigo Bert No hombre Padre nuestro Los osos polares Están en el polo norte Y los pingüinos En el polo sur Sí He hecho un vistazo A la unidad Que descubre el mar De los gusanos Ah Era como un Ay No sé Si recuerdo algo Era como una animación De un bicho ¿No? Recuerdo algo De la última vez Pero no No sé exactamente Qué bicho era Venga Lulu Buenas noches Pues mira Yo creía que Pingüinos Habían los dos polos Lo van a mandar a mi Mira El pobre Ornlu Tío La Wikipedia Dice que viven Más al norte Están en las Galápagos ¿El cuál? Los pingüinos Emperador Madre mía Estas charlas De medianoche En el canal Ya se tornan A temas Totalmente Inesperados Se muere del frío Ornlu ¿Querías ver El mar De los gusanos? Claro Claro Pingüinos en el polo sur Y en el licor del polo Pero Este J Va venga El escenario La verdad es que Como hay que descubrir Muchas cosas Y tal Se hace Se hace lento El proceso El progreso Pero es O sea Está pensado así Para que sea muy De ir descubriendo Y tal Muy despacito Creo Que a Bert Había que utilizarlo Para no sé qué movida Tengo ese recuerdo Yo aquí La doña Sigo bailando Estás muy guapa Bailando ¿Querías ver El mar De los gusanos? Teme Pues sé lo aquí ¡Eh! Tiburo gatito volador ¡Eh! ¿Y si me los quedo? ¡Eh! 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 Eh, eh, que me los quedo, eh El plan El plan El plan Nadie esperaba, nadie esperaba Que me hiciera con el control del tiburo gatito volador ¡VAMO! ¡Trampa! ¡Trampa! Yo No hice trampa Utilicé las unidades que me dio la guía Las unidades jugables Bar La movida era Luego, cuando llegas aquí Como hicimos la última vez, creo Cogías a... Te daban a ver ¿Vale? Te daban a ver Y si no me equivoco Tenías que llegar aquí Y eliminar el barco de De Lee Ferrickson ¿Verdad? Era algo así Era eso, ¿verdad? O sea, venías Con este barco Te lo dan Vienes con Bert aquí Y creo que Bert Puede ser que Bert Te dé la posibilidad de reclutar más lobos Si tirabas el centro urbano Todos los guerreros serán tuyos Gente, el truco del tiburo gatito volador No lo esperabais, ¿eh? No lo esperabais, ¿eh? A ver cómo ha sido Economía Habrán recolectado mucha Pero son noobs Tecnología Ninguna No me ha hecho falta Tiburo gatito volador ¡Ey! ¡Dame el siguiente escenario! ¡Dame el siguiente escenario! ¡No! ¡No! ¡Dámelo! ¡Dame el siguiente escenario! ¡Bueno! ¡El tiburote! Gracias por ver el video.